Amigas y amigos, continuamos y presentamos a nuestro siguiente invitado y es que prestamos también mucha atención a la situación de tensión que se ha venido registrando durante las últimas semanas, meses en Venezuela de protestas continuas en diversos lugares, de acuerdo a organizaciones que certifican este tipo de manifestaciones, cerca de 100 movilizaciones por exigencia de reivindicaciones salariales y de servicios públicos se registraron durante el mes de agosto. Mario de Nigris, él es dirigente del Movimiento Ciudadano 21 de noviembre y delegado nacional del Parlamento por los trabajadores y dirigente político social. Activistas, para hablar un poco sobre esta situación, particularmente lo que se registra en Oriente. Mario, algo preocupante, la movilización de trabajadores, de esos que llamaban rojos, rojitos. Recordemos que eran los que se identificaron de manera en primera línea a favor del movimiento bolivariano, a favor del chavismo, ahora son los que primero negaron ser guarimberos y que están reclamando porque son petroleros que no se sienten respaldados por el gobierno que hay en Miraflores, por esta cosa que hay en Miraflores. Tus palabras al respecto. Muy buenas noches, hermano José Bernalete, yo te bendiga. Gracias por la oportunidad. Gracias también a Laura, que toda la gentileza de contactarnos y bendiciones a toda tu prestigiosa audiencia que nos ve por aquí, por tu prestigioso programa. Desde aquí, Mario Miguel de Caracas, Venezuela. Bueno, estoy delegado de la Semana Nacional de Trabajadores y también soy dirigente del Movimiento Sino 21 de noviembre. Hoy vemos cómo nuestros hermanos venezolanos están perdiendo el miedo y están saliendo a las calles. Incluso los educadores que han mantenido una lucha férrea, que ni siquiera les importó las amenazas. Y esto hay que recalcar lo que todo el mundo sepa, que Mario Silva amenazó por la marea rojita y amenazando a los educadores, los educadores se mantienen firmes. Hoy vemos una vez más cómo salen nuestros hermanos petroleros a reclamar sus derechos. Hoy veíamos un hermano venezolano de la industria petrolera diciendo que hay que perder el miedo. Es imposible hoy, y eso se lo digo yo a todos los trabajadores del país, a los hermanos de Metro de Caracas, que siempre han mantenido esa constante lucha junto con nosotros, el gremio de la salud. Es imposible que el Estado violador de las libertades fundamentales puedan dignificar con un salario digno a los trabajadores. Es imposible porque es que acabaron con todo. Todo lo expropiaron, no tenemos una economía estable, no hay seguridad jurídica, no tenemos un Estado de derechos, tenemos un Estado violador de las libertades fundamentales. Un Estado fallido, donde nosotros no reconocemos a ninguna institución del Estado porque no hay seguridad jurídica. Como vemos a nuestros hermanos de la salud también, no tienen uniforme, no tienen zapatos. Bueno, ahí está el caso de la hija de un petrolero que lamentablemente pierde la vida por falta de atención médica. Los hermanos petroleros no tienen policía de seguro, social como antes, la HCM. Les quitaron todo, como lo venían diciendo ellos. Y los venezolanos nos vamos a mantener en las calles, pero esto no es nada más una lucha de los trabajadores. Esto tiene que ser una lucha de todos los ciudadanos venezolanos, hermanos José y los que nos ven en tu precioso programa, porque es que Venezuela se nos está muriendo. No tenemos electricidad, no tenemos agua, no tenemos calidad de vida, el dólar se toma la inflación. Cada vez que el Estado que usurpa hoy funciones presidenciales, cada vez que en un momento se vuelve sal y agua porque la inflación se lo come. Sí, Mario, antes de caer en discusión sobre ese tema, que también nos preocupa, sobre todo cómo se diluye un salario en nuestro país. Quiero compartir contigo y con nuestra distinguida audiencia también el reclamo de estos trabajadores, porque es que además de esto, esto viene impulsado por el rechazo ante lo que es la falta de asistencia de los hospitales. Se dirigieron hacia Refinación Oriente en la Gerencia de Servicios, puesto que es allí donde en Oriente los trabajadores de PDVSA sienten condolencia la muerte, de acuerdo a los reportes que vienen a través de las redes sociales, porque ya ni medios de comunicación social comprometidos con la verdad de nuestro país existen, han denunciado la falta de atención de una niña en las instalaciones hospitalarias de estos complejos petroleros en Oriente en este caso. Veamos a continuación parte de estos reclamos. Porque no sienten olor por la pérdida de nuestros compañeros, pero en el corazón lo sentimos cansados, porque no hemos vivido, porque estamos en la cara día a día. Por eso, como dice la Biblia, tiempo y ocasión le acontecen a todos y el tiempo se está acercando para levantar la bandera de la lucha. Bien bueno que sea Refinación, bien bueno que sean los dirigentes de Refinación, los trabajadores, porque a veces el miedo nos paraliza. Y yo les voy a decir una cosa, como hombre de Dios, es normal que sintamos miedo, los que no podemos ser cobardes. Sentimos miedo por nuestros hijos, sentimos miedo porque no queremos que hay precios, pero estamos obligados a tirarle el resto y a denunciar lo que tengamos que denunciar. Ciertamente, lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y los que hoy están aquí de sapo. Un reclamo completamente justo, un reclamo que se queda corto, un reclamo que estoy seguro más de un venezolano en nuestro país comparte. Y esto va a continuar. Lo que lamento es la probabilidad de que a algunos de estos líderes los convenzan de guardar silencio a cambio de algunos beneficios. Quizás, ojalá me equivoque, pero ya no hay beneficio que calme estos ánimos. Tu opinión al respecto. Bueno, mira, sí, lamentablemente han habido dirigentes sindicales que lamentablemente le han dado espalda a los trabajadores y se han aliado con el Estado violador de las libertades fundamentales. Siempre van a buscar de comprar conciencia, pero creo que esta vez no hay vuelta atrás. Creo que esta vez todos los trabajadores se están unificando. Creo que están sintiendo más el tricolor. Esa pérdida de una niña, eso tiene que olernos a todos, a todos los venezolanos, pero también la pérdida de esos viejitos educadores que murieron en su casa porque no tenían cómo alimentarse, que también hay educadores aquí que también se han suicidado. Y eso hay que decirlo. Los medios de comunicación aquí están cercenados. Yo no entiendo cómo los medios de comunicación no reflejan lo que está ocurriendo en nuestro país. Madres que no tienen cómo darle de comer a sus hijos. Es lamentable que una madre educadora o una madre enfermera no tenga ni cómo vestirse, hermano. Eso es algo que nos tiene que doler a todos los venezolanos y a esas personas que dicen que Venezuela estaba cambiando. Es que no viven conectados con la realidad. Venezuela no está cambiando nada. Cada día vamos. Es peor. Todos los servicios básicos están por el piso y los hermanos trabajadores se van a mantener firmes. Ese hermano venezolano está hablando ahí con mucho sentimiento. Sí. Con mucho sentimiento. Un reclamo, Mario, completamente genuino. Genuino y compartido por ese foro que tiene alrededor. Tenemos que hacer una muy breve pausa, Mario. Te pido, por favor, que nos aguardes hasta solo dos instantes para continuar con esta entrevista que sostenemos a la distancia. Estamos con Mario de Nigris. Él es dirigente del Movimiento Ciudadano 21 de Noviembre, delegado nacional del Parlamento ante los trabajadores y dirigente político social activista venezolana. Ya venimos. ¡Gracias!